¡Suscríbete al canal! Y en el nivel, un poco para ir evaluando, ¿quiénes son las potencias en el Water Polo? Brasil, potencia creo que máxima acá de Sudamérica y luego estaría Argentina. Y después me comentabas, ¿todos estamos como que parejos? No tan parejos, nosotros somos como que un país más emergente, que en los últimos cinco años se ha crecido bastante. Tú me comentabas de que este es un equipo con una edad, digamos un equipo joven, porque buscan consolidarse y llegar mucho más fuertes para el Panamericano a desarrollarse en el país. El promedio más o menos de la edad será unos 20 años aproximadamente, hasta 19 te podría decir, porque también nos conforman jóvenes, juveniles que han regresado ahorita a ese Mundial. Hicieron un buen campeonato, o sea, de repente no se llegó al puesto que se quería, pero a nivel competitivo se ha logrado mejorar bastante. ¿Cuándo se estarían yendo a Argentina? La segunda semana más o menos de octubre es el campeonato. ¿Hay posibilidad de que se puedan insertar estos chicos o algunos de ellos que han estado en el último Mundial en el Sub-17? Sí, en verdad ellos también conforman parte de la selección. Ah, conforman parte de la selección. Parte de los que estuvieron en el cuatro nacionales que te comenté también están menores.